Cada vez que paso y miro Cada vez que paso y miro Los hierresillos de tu ventana Los hierros de tu ventana Los hierresillos de tu ventana Parece que son imanes Que por la noche me llaman Parece que son imanes Que por la noche me llaman Hice en mi pecho Hice en mi pecho Una crua Y para que no trajara el demonio Para que no trajara el demonio Para que no trajara el demonio Porque un día está Desde tu Hice en mi pecho 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 Si esta gitana quisiera Si esta gitana quisiera Ay, escucharme mi ratito se acabó rica mío y pena Escucharme mi ratito se acabó rica mío y pena Escucharme mi ratito se acabó rica mío y pena